Me tengo que ir, tirirín, y no es por ti, contigo está mi corazón, tin, tun, tin Aquí, este mapa es la primera vez que lo juego, eh, la verdad es que no sé por dónde están los generadores de polla ¡Ey! ¡Maldición, en serio! En serio tengo que bajar más Rigi, nigga, pues mira, por aquí, no, pues por aquí no hay nada, pues genial Solamente había una compañía, tú activas este, como lo activas ya desde mi team Así, así, así de fácil, como... Vaya, que no sé la pelada demasiado, ¿no? Por aquí solamente hay de oro que dice... ¡Ah, pues será activar desde mi team! Ah, pues mira, pues el chiste era que la actives y te vayas para arriba tú, compañeros Por nada, pues mira, yo me quedo entonces con este Y cuando tú vengas... ¡Ah, no! Ahí viene, ahí viene ¿Estás viniendo o no? Ah, que se está agarrando el de oro también, y listo, maldición Pues bien, agarraré un poco más, un poco de esto Y creo que de una vez, o no, de verdad es que no sé Pero el punto es este, como uno de ellos se empieza a hacer ya puente y esto lo tenemos ganado ¿Por qué? Porque de ahí 28 voy a ir rápidamente a romper huevos Pero como uno... Pero como ninguno lo haga, pues voy a mostrar un poco jodido Para ser desincero No sé cuánto de iron habrá aquí A ver si estoy con... ¡En serio! ¡En serio! Pero quiero un poco... ¡Que estoy grabando! Que no me mueres si me hago un poco de... A ver, esto es nivel 2, aunque sea El tipo este es listo, ¿eh? El tipo este para que haya puesto ese nivel 2 Igual tiene pensado quedarse aquí un buen rato farmeando No es por nada... A ver, a ver, agarraré primero este iron de aquí A ver, a ver, esto no agarra nada, en serio Ah, que tengo aquí Pues mira, ahora subiré Agarraré un poco más Un par de bloques y algo de... Un pico y ya me voy, creo yo Es que está rompiendo huevos y no me han invitado a la jodida fiesta De hecho, voy a subir un poco de huevos en esta Porque lo tengo un poco abajo, que siempre lo tengo a 50 Voy a sacar... Bueno, es que la comida ahora mismo ya me la pena muchísimo, ¿eh? Llámame loco, pero me iré para el centro Así, sin team Es que mi team no tiene pinta de querer venir, la verdad Entonces me la pela muchísimo si es que viene o no Yo iré, compañero, tú tranquilo Que a ver si es que al final... A ver si es que viene... Es que hay gente que está haciendo... Yo no sé por qué... Es que este mapa no me lo conozcan Sí, igual están yendo arriba Porque hay un generador de nivel 80 de... De esmeraldas o de diamantes, ¿sabes? Aunque los veo abajo yo, ¿eh? Pero ya te digo yo A ver si llego algún día Por favor Ahora vendré Ahora estará en el centro alguien esperándome, ¿verdad? Pues mira, el punto es que la verdad es que me la pela muchísimo farme Ahora voy a ahorrar esto más que nada Porque, mira, ahora bueno es que me he encontrado diamante Pero el chiste es ir ahora mismo A agarrar esto ¿Qué team soy, por cierto? Pues mira, el verde no soy Este hombre podría Traernos la noche Esto es como decir que nos puede reventar Hay un tipo abajo Ok, 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 ok No, maldición Que viene gente, que viene gente, maldición No, no, no Esto me va a romper Esto me va a romper Qué asco de... Qué asco de gente Pero team ¿Dónde estás...? ¿Dónde había gente en el puente y no detuvieron? Son subnormales los de mi team Ahora cuando muera No voy a revivir Y eso, tú tranquilo, es que esto lo tengo bajo control Al principio Que sepas que me ha dejado matar solamente Para que ellos se piensen en un momento Que tienen el control sobre Mi persona, y que no Que no, compañero, yo agarré un poco más de iron por aquí Y con 16 de Oh, golden, esto me hace falta Creo yo, digo, me basta La verdad es que no tengo muy seguro Si es que se puede hacer un pico de diamante Ah, pues aquí no puedo atrevir, soy muy listo Pero ya, voy a sacar un pico Digo, una espada de iron y ya me voy Y un poco más de esto Y pues eso, a jugarnos la Solamente quedan Bueno, quedan solamente, es que en el equipo rojo Prácticamente lo han reventado ya, entonces solamente Quedamos nosotros, que no tenemos huevo contra otros Es que si tienen Así que esto va a ser, cabrón, yo te lo digo desde ahora A ver Más que nada porque ellos, este, evidentemente Si tienen huevo, y a este punto en el cual Ellos están muertos y yo si, pues La van a matar a mi team, es un normal Este de aquí, a ver compañero Lo doy ahí, lo doy ahí, lo rompo Cuidado, cuidado compañero Que yo voy y lo reviento Yo voy y lo reviento El chiste es que no me bote El chiste es que no me bote Y de aquí lo puedo atacar, creo yo De aquí le doy un golpe El chiste es acercarse Pero no lo suficiente Solamente aquí, ajá, ya está Y se muere Ahora Dime que no ha muerto el otro Es un normal Ha muerto el que estaba aquí de mi team O el otro Es que no sé, éramos tres en un principio Yo no sé dónde estará el otro hombre Pero da igual Yo iré por aquí A romperle este huevo a los verdes Porque tienen pinta de querer Que ese huevo se rompa Y yo, el día de hoy Estoy serviciando el compañero Así Te lo digo Iré para allá Un huevo Mene Este hombre va a venir ahora Este hombre va a venir Han roto el de El del azul justo Y justamente este falta El del verde Ahora no podrán hacer nada Contra mi compañero No es por nada Te reventaré a ti Hasta luego, hasta luego, hasta luego Toma una menos Ahora mismo Ya que estamos dos ahí Encerrados prácticamente Acorralados Esto lo tengo ganadísimo Esto lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe Antonio ¿Por qué te preguntarás? ¿Por qué no soltaré a este hombre Y le mataré? ¿En serio, Hilag? ¿En serio, Hilag? ¡No! ¡Oh! ¡Toma! Ahora sí, cabronazo Ahora sí Venga aquí, cabron Vaya Ni siquiera fue suficiente Es decir, ni siquiera Se me hizo falta matarlos Ahora Solamente queda uno Del equipo azul ¿Qué dices? Ha revivido el equipo Ha revivido el equipo verde ¿Qué dices? Este hombre no debería haber revivido Te voy a reventar, compañero Hasta luego No, no, que no me mata Que me mata A ver El chiste Ahora mismo Solamente queda uno Del equipo azul Y no tiene huevo Con lo que De pasar De ser el único equipo Que no tenía huevo Hasta ahora Pues hemos agarrado Evidentemente la ventaja Porque somos dos contra uno Como este hombre No esté Ahí está Lo veo Lo veo ¿Qué haces ahí, compañero? Mi miedo se la fue Bueno, hemos ganado Eso estaba clarísimo Es que además De Eric28 Tuve que hacerlo Todo evidentemente Esto Esta partida no avanzaba Todoذ No 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 Yo ¡Suscríbete!